Si lo dio, no, ahí está. Fíjense qué curioso, no estaba apareciendo el vínculo del periscopio, justo porque se atravesó el 15 y 16 de diciembre. Yo estuve haciendo varias cosas y no salía, me lo comentó un camarada aquí que tiene la cuenta de eso, de poesía o algo así. Y la verdad es que ya apenas pasó el 15 y el 16 y ya vuelve a aparecer el vínculo. Hoy fue un día, un día fuerte. Estoy esperando, están aquí checando para decirme si se ve y se oye bien. A ver si se ve y se oye bien. Un día fuerte hoy. Fíjense que empecé temprano. En Querétaro. Tengo muchas cosas que comentarles. Ese temprano en Querétaro, que fui a Querétaro Ciudad, el 15 de septiembre, en realidad fue el 16, cuando se hizo el grito y cuando el cura Miguel Hidalgo, padre de la patria, liberó a los presos de Dolores y ha quedado en algunos estados. Digámosle así, la tradición de... Ah, está, se ve perfecto. Y espero que se esté oyendo bien, eso sí, no lo sé, ya vi que se ve bien. Ya no parezco vampiro fresco ahí con las luces medio mal, parece que están mejor. Les decía, se mantiene la tradición, perfecto. Pues si hay versos, es el camarada que me avisó que no estaba apareciendo el vínculo. Ya apareció, pasa aquí, se dice, ya apareció, estoy repetitivo, pero me ubico ya. Fui a Querétaro porque se mantiene la tradición el 15, el grito fue el 16, comentaré sobre eso con detalle, porque fue la noche del 15, se descubre que está un grupo confabulando para iniciar la independencia, hay un traicionadero del redemonio, pero había gente destacada, la famosa corregidora, lo que hoy dice el Palacio de Gobierno en Querétaro era la casa del corregidor Domínguez y de su esposa, José Martínez de Domínguez, no de Morelos, como dijo un sonso alcalde de no sé dónde, creo que del estado de Guanajuato. Y entonces avisaron, avisaron a San Miguel de Allende, hoy San Miguel de Allende, en San Miguel, y luego a Dolores Hidalgo, que estaban descubiertos, y se pasó toda la tarde y la noche, cuando se reunieron en Dolores Hidalgo, todos estaban dubitativos, pues Aldama, miren, yo pensé que Aldama y Allende eran más sólidos, y no, eran creollos en la posición de ellos a acceder al poder, e Hidalgo tenía una visión popular de una rebelión realmente que cambiara las condiciones de explotación existentes en la Nueva España, por eso abolió la esclavitud y por eso hizo un ejército popular. Él fue el que se decidió, él fue cuando todos estaban ya pensando que había que buscarle una salida, él dijo, vámonos para adelante, hizo el grito y el grito se hace el 16. Llaman a misa, en la mañana, ni siquiera en la madrugada, llaman a misa y, fíjense, este libro de Fernando Benítez, La conquista y la independencia, lo acabo de conseguir en Querétaro, está espléndido, me leí la última partecita sobre la independencia, cosas que le estoy relatando, salen de ahí, es la parte más chiquita, lo más grande sobre los tres siglos de la colonia, me lo voy a echar porque Fernando Benítez es un buen historiador y no está reconocido con el prestigio y la fuerza de los trabajos que hizo, bueno, tiene la, que también tendré que leer eventualmente, su trabajo de los indios de México, son cinco libros, por ahí los tengo, la espléndida trilogía de Lázaro Cárdenas no tiene desperdicio, este, habla del porfiriato, bueno, los que andan ahora mirando a Porfirio Díaz, no saben lo que hablan, el tirano miserable de Porfirio Díaz, este, entonces, el 16 se hace el grito, se libera a los presos, y queda esta tradición, el 15, porque el 15 era cumpleaños de Porfirio Díaz, y en dos días empata el país, lo hizo suyo, la patria era suya, todo, los 35 años dictado, le hizo lo que le dio la gana, e impuso la fecha del 15 de septiembre, no la del 16, para celebrar su cumpleaños, junto con el cumpleaños de la patria. En fin, como está el 15, como fecha oficial, aunque el 16 es el festivo, en Querétaro tienen esa tradición del indulto. Y la verdad, lo voy a comentar aquí, un grupo de compañeros, Sergio Jerónimo, Alicia Conchado, Luis, que es compañero de Morena, pero sobre todo estos dos con colectivos, antes y luego se fueron sumando varios, Luis y yo también al final, fueron desde hace muchos años, planteando la injusticia del encarcelamiento de Rubén Díaz Orozco, líder del Barzón, cuyo crimen, entre comillas, fue parar los remates y en el momento duro de las confrontaciones, llegaron a desnudar abogados y a llenarlos de brea y a emplumarlos, les llamaban. Eran terribles los abogados y se enfrentaron ahí con un hueso duro en varios lugares, Querétaro fue uno de ellos, no se la perdonaron a Rubén y le inventaron miles de delitos y ya estando encumbrados con el pan en el gobierno varios de sus abogados, lo metieron a la cárcel y le, pues no es narco, no es asesino, no es secuestrador, no es pederasta, no es ninguna cosa de esas, no es genocida, no ha hecho desapariciones forzadas, no, nada. Y le dieron treinta y tantos años, por aquí vi el dato, creo que eran treinta y ocho años de cárcel, una cosa bárbara, le sumaron condenas, es una cosa verdaderamente inhumana, bestial, de una venganza terrible. Y Rubén se echó casi dieciocho años en la cárcel, va a cumplir sesenta y nueve, lo tenían que soltar a los setenta, en arresto domiciliario. La verdad es que terrible, muy enfermo, en condiciones muy duras, y yo lo visité algunas veces en la cárcel, retomé el caso, me lo comentaron Jerónimo y Alicia Colchado, empecé a darle difusión, y en un momento que ellos iban a reunirse con el gobernador, o yo presioné para que hubiera la reunión sin cita, pues el gobernador Calzada, o el secretario de Estado, se me quiso ir poquitos minutos antes, por el estacionamiento de la casa de la corregidora, y ahí me senté para que no saliera el vehículo, salió, me atendió tenso, ahí platicamos, somos tranquilos, yo en realidad no, no soy un tipo, si la gente es sensata y civilizada, hace un trato adecuado, yo no hago lo propio, me gusta estarme peleando, contrario a lo que crean algunos, y ahí se dio un primer acercamiento, y un acuerdo, de que usaría la figura del indulto, para liberar a Rubén Díaz Orozco, pero siguieron pasando los meses, nosotros queríamos que resultaran antes, de este momento del indulto, estamos hablando de principios de este año, yo creo cuando sucedió esto, que les estoy comentando, por ahí está en la red la información, en su momento la hice pública, de que me sentía ahí para que no saliera, no hice público el acuerdo, por supuesto no era correcto, y luego hubo señales, no muy buenas, no me tomaba la llamada, el hoy secretario de gobierno, me comentaron Alicia y Jerónimo, que bajó esposado a una visita, que ellos le hicieron, Rubén Díaz Orozco, una cosa fea, yo me irrité, y volví a caerle, al gobernador Calzada, todavía estaba ahí, platiqué con él, me recibió, forcé también las cosas, pero me recibió, poco tenso, al principio lo hablamos bien, y reitero el compromiso, es un hombre de palabra, es un hombre de palabra, el hoy secretario Calzada, igual que el gobernador López Portillo, actualmente en funciones, cumplieron el compromiso, y el día de ayer fue liberado, Rubén Díaz Orozco, estoy muy contento, porque, pues francamente, es terrible, tantos años en la cárcel, sin ser delincuente, yo le hice una entrevista, ahí en periscopio, en vivo, muy bien la verdad, porque, este, dijo, pues no, me arrepiento, está todo el asunto, bien, 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 la verdad es que muy bien, y ahorita que estoy viendo aquí, entonces, hoy regreso en la mañana, me quedé allá, porque además, el 15 aquí, en el centro particularmente, es muy agresivo, y toda esta zona, es muy popular, y la gente está acostumbrada, los jóvenes, a unos palomones, a unos coetones, así, peligrosos, realmente, ¿no? y alguna vez, cuando está en el PRD, una agresión a mi persona, reventaron una paloma, al parabrisas de la camioneta, el PRD, lo astillaron del palomón, y aquí afuera, en el interfón, también se una paloma, y reventaron interfón, desde entonces, no sirve, este, ya no lo quise componer, hasta me hicieron un favor, porque la verdad está molestando ahí, este, quien viene, ya sé que viene, y quien llega a tocar hasta acá, no le hablo nunca, porque, pues tiene que avisarme, no, no, está bien que sepa, todo no me ha de domicilio, pero yo decido, a quién recibo, cuándo lo recibo, este, en qué condiciones, no, no es, este, casa pública, es mi casa, y, la verdad es que nos quedamos en Querétaro, me regrese hoy en la mañana, llegué rayando el caballo, a las 12 en punto, a la hora que hice 10, para las 12, ya estaba yo ahí abajo, y estaban varios compañeros, me dio mucho gusto ver ahí, a Bianca, a Rodrigo, Nakamura, que siempre está, pero estuvo, seis jóvenes, ahí está la foto que subió, Rodrigo Bambuá, este, estuvieron ayer, en la plancha del Zocario, sacaron unas playeras, cada quien una, formando la palabra, peña asesino, no porque sean compañeros cercanos, a tres no los conozco, tres son compañeros muy cercanos, amigos, jóvenes que han participado con nosotros, gente lucha, los tres que mencioné, con el corazón en su lugar, este, haces el vacío, está bien, se vio, se vio el vacío, y todo, pero, son unos cínicos, y también si sacas, y los confrontas, son unos cínicos, pero si los confrontas, para ellos es duro, para ellos es duro, y uno se juega también, el físico, en esas confrontaciones, se necesita más valor, para ir a hacerle frente, plantarle cara, en esa humanidad, si no adversa, por lo menos, acarrear un sector, y filtrados, policías, ejército, civil, se necesita mucho valor, para hacer eso, y los compañeros, y la compañera Bianca, ahí se plantaron, y dieron un mensaje fuerte, eso es lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, dejar las posiciones cómodas, de estar buscando, este, no, no, es que yo, pues me hago un ladito, yo les digo, paremos todo, y les parece, que no es muy fuerte, y no asistir, al grito, les parece fuerte, pues no tiene ningún impacto, político, concreto, reitero, son unos cínicos, y perdemos de vista, una cosa, que yo mismo perdí, en algún momento, volviendo al tema, del 15 de septiembre, en 1990, yo fui candidato a diputado, muy joven, 30 años tenía, eso es joven relativo, este, con un amigo mío, Francisco Arellano, fue candidato a presidente municipal, en Tlalepantla, nos habían madreado, en la dirección del PRD, eso es una cosa, pues, entonces, un libro sobre eso, que no acabo de, terminar, y este, fuimos candidatos, en condiciones difíciles, nos hicieron un fraude, nosotros teníamos expectativas, fuertes, fue una zapatería, fue la época de Salinas, este, el Estado de México, lo había ganado, Cuauhtémoc Cárdenas, dos años antes, dos a uno, de calle, millón doscientos mil votos, contra seiscientos mil salinas, oficialmente, entonces, teníamos expectativas fuertes, en el 90, no se cumplieron, por supuesto, y nosotros, ingenuamente, llamamos a la gente, a no ir al grito, ahí, en Tlalepantla, gritó, pedorro, un alcalde pedorro, hombre, pues todo el pueblo fue, porque es una, es más allá de, es más allá de una fiesta, es una tradición popular importante, es de los pocos días festivos, en firme, el 16 de septiembre, legales, en mi casa, es yo, olvidaba eso, cuando convocé esa protesta, en mi casa, había dos reuniones familiares, obligadas, a las cuales, tú no podías no asistir, con mi abuela, a la cabeza, el 16 de septiembre, la cena del 15, y la cena de noche buena, año nuevo también, pero ese como quiera, se ponía más flexible, mi abuelo, pero esas dos, el 15 en la noche, y el de navidad, fíjense, 15 en la noche, 15 de septiembre, y navidad, familiar, y este, y ahí cantamos, y más genial, todos, había una visión, ingenua, de las cosas, otras condiciones de vida, también mejores, y es eso, el 15 es una reunión familiar, es una convivencia, muy importante, entonces, este discurso, que algunos traen, traen desesperados, que los entiendo, pero no hay que desesperarnos, de que este, ay, por una carrera, por unas pesos, tal, vale, madre, no vamos a ganar gente así, esa gente se va a acabar sumando, y tenemos que demostrarle, en qué cosas se está equivocando, que sea evidente, pero con insultos, con cosas así, no vamos a ir a ningún lado, yo, por ejemplo, hace rato, insulté al canalla, lo sano, pues está de majadero, el provocador, y luego le respondo, llora, pero aceptó un debate, vamos a ver, y ese debate será bien, o sea, no voy a llegar ahí a decir, como fueron los debates en la cámara, nunca insulté a nadie, nunca usé injurias, este, calificaciones duras, sí, con hechos, probados, pero no injurias, aceptó, y aceptó otro tipo, yo no conozco, y que ahí, este, entró un debate, sobre el asunto Venezuela, mal, yo estaba más irritado, lo mandé por un tubo, y este, y luego empezó a ella, ya vi que, ya vi, no sé si apriista o apanista, me chugaré en el servicio exterior, y trabaja para Televisa, yo no, no lo conocía, Guillermo Calderón Cruz, se aprió, este, este, ya bajé un poco, la, la atención con él, cuando quieras, un intercambio, de ideas, Paula Rojas, invitó al debate, este, y yo acepté, y ellos también ya habían aceptado, entonces, se hará la próxima semana, querían que fuéramos el viernes, yo, no sé si se va a hacer, pero está en firme, eh, que voy el viernes a las Salles, se apartó a las cinco de la tarde, en Cancún, este, yo quería viajar mañana en la noche, y no, no han dado señales de vida, pues como estos dos, de los dos días festivos, a ver si mañana ya mandan el boleto, yo espero que sí, este, y los otros dos tampoco, voy a ver el viernes, pero, la próxima semana, espero que cuadren las agendas, y les decía un día intenso, vuelvo otra vez, porque, este, pues ha habido muchas cosas, y hoy, eh, que es miércoles, además de esta charla que hago, de 10 a 11, estaba la imposición de la lista de traidores a la patria, que trato de ir, Mónica se ahí, pie de casa, todo el tiempo, un grupo de compañeros, pero yo trato de no faltar, y, este, y hoy además, siendo el 6 de septiembre, pues sabía yo que iba a estar el ejército, ahí todo, tomaba el zócalo, y yo dije, vamos, y nos enfrentamos a lo que había que enfrentar, y, como esperaba, eh, salimos de aquí, eh, las formaciones de los helicópteros, los helicópteros, sobre todo, los aviones, creo que ya no me tocaron, este, impresionantes, muy bien coordinadas, muy, muy bellas, y o sea, qué lástima que se tire tantos talentos y recursos, para atacar al pueblo, porque eso no sirve para, ni para la defensa del país, ni para otra cosa, que no está sirviendo más que para masacrar al pueblo, un ejército que surgió del pueblo, de la revolución, para combatir un golpe de Estado, de Victoriano Huerta, que había matado al presidente Madero, y al vicepresidente Pino Suárez, este, y de hombres que no tenían carrera militar, de ahí surgió el ejército, eh, la fecha que dan es absurda, porque celebran justo en la fecha en que matan a Madero, y ahí no surge el ejército como tal, surge después, entonces generan una confusión absurda en la historia, las celebraciones que han estado haciendo, pero en la ciudad de México es el ejército y no las escuelas quien desfila. llegamos a Guatemala, de la calle Guatemala y Brasil, que está aquí muy cerca de la casa, y nos encontramos con un primer retén, mucha gente, luego otro retén más adelante, de ahí no se ve, ni se alcanzaba, ni se veía nada, entonces entramos por la calle de Palma, la Palma se llama en realidad, a la esquina de 5 de mayo, que por ahí va desfilando, el ejército, y con un megáfono empezamos a gritarles, asesinos, y hacernos postulantes duros, ahí la gente nos recibió bien, algunos se pusieron tensos, y en ese momento, ahí yo sentí que podía haber una agresión hacia nosotros, hay un tipejo ahí, que cada vez queda más claro que es policía, en Twitter, mojado, guión bajo, usa, que participaba como muy crítico, y así, tal, tal, yo inclusive lo di por bueno, siempre tiene la misma foto, no se le ve la cara, cuando en sus curos, dice estar en Estados Unidos, y luego fue derivando hacia, ataques a epigmenio y barra, al observador, a mi persona, entonces yo sé, no sé, este tipo que trae, y que generando confusión, planteando otras fechas, como muy radical, pero radical en el sentido peyorativo, y por ahí planteo, que no me tocan, porque tengo acuerdo, es una insidia, que se usa, y entonces me acordé, de un libro muy bonito, de Roberto Sabiano, que se llama, La belleza y el infierno, creo que está ahí, un artículo, se los he platicado, de un, eh, un hombre, que está, este, fiscal, le llaman, contra el narco, y se le está jugando, y al tipo le ponen una bomba, en su casa, y no lo matan, falla, falla el narco, entonces él sale, a denunciar, el ataque, y le dice, no, no, el narco no falla, cabrón, o sea, estás mintiendo, ese fue un autoatentado, te lo estás inventando, la chingada, y entonces él les dice, oigan cabrones, o sea, que necesitan matarme, para que ustedes me crean, hombre, no la jodan, o sea, estaba pidiendo apoyo, en realidad, estaba pidiendo, y solidaridad, y cobertura, y por supuesto no se la dan, siguen, pitorreándose de él, hasta que lo matan, y entonces hoy hay un premio en Italia, con su nombre, y Sabiano les dice, a los medios, y a todos, son los hipócritas, cabrones, cuando él les pidió apoyo, cuando solicitó, el cobijo, se burlaron de él, tuvo que ser asesinado, para que le creyeran, y hoy ya muerto, entonces hasta tiene un premio, su nombre, bueno, pues sería lo mismo conmigo, o sea, también lo leí con Martin Luther King, sus propios compañeros, sus propios compañeros, cuando lo metían a la cárcel, se está haciendo el mártir, la chingada, para generarse publicidad, si no pagaba la fianza, si la pagaba, ahí está, no que se iba a quedar, en la cárcel, inconsecuente, que, no, no, ahora sí que hagas lo que hagas, estás jodido, todo el tiempo están apoyando, pero tú sabes, tú sabes, si estás actuando con honestidad, con firmeza, con seriedad, con consecuencia, sabes, cuando te quedas corto, cuando estás haciendo, en términos general, lo correcto, y hoy, la jornada de hoy, me parece que estuvimos a la altura, de las circunstancias, estoy muy satisfecho, un grupo pequeño, que fuimos, este, iban ya a comentar, estuvieron ayer, en el Zócalo, hoy fueron, hace mucho que no participaba Rodrigo, una protesta nuestra, estaba Rodrigo, Bianca, este, Nakamura, que yo no sabía que, ayer había ido de activista, y no a documentar, y cabrón, muy bien, este, está mi tía, Kika siempre viene, Mónica, mi hermana, vino, este, si no olvides ahorita, el nombre del hijo de Malena, que se plantó ahí en el IFE, muy fuerte, y hoy en Andayo, ando con el megáfono, este, y varios compañeros más, varios que participan, soy injusto al dar algunos nombres, porque, bueno, estuvo por supuesto Martín, no las que Nakamura, cubriendo, este, varios compañeros más, este, Chucho el Roto, le decimos a Jesús Arriaga, que él, viene fines de semana, días festivos, varios, ya estoy, híjole, se me van algunos, esto estoy siendo injusto, me disculpo, pero tome mi reconocimiento, porque ahí, ahí nos vimos arribándola, y, y en Palma, en algún momento, sentí que nos podían, agredir, la Policía Federal, estaban tensos, estaban filmando, los del Ejército, atrás, allá los niños, inocentes, ¿no? Los papás aquí cargándolos, salvándolos del Ejército, y empezamos con el grito de asesinos, y ahí, caray, o sea, se les, se les deshacía la, la sonrisa, algunos cínicos la mantenían, pero la mayoría sí eran, ¿por qué debe haber ahí hombres que están sirviendo realmente al país, y, este, y que están verdaderamente preocupados por lo que estaba pasando, pero el grito de asesinos era no personal, sino, a la institución, al Ejército envilecido, que están acatando órdenes, injustas, y les recordaba lo que aquí hemos platicado, los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, que hoy sale una identificación más de otro, o sea, y, o sea, el tema es de dónde sacaron los restos, la PGR, porque quiero recordar, se olvida, que los propios especialistas argentinos, que ya están olvidados, y quién sabe dónde, dijeron, a nosotros no nos consta, que hayan recogido de cocula, los restos, a nosotros nos los entregaron en bolsas, ya, ahí, en las oficinas de la Procuraduría, General de la República, y el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que en el basurero de cocula, no se pudo tomar ni un cadáver, y a 1.600 grados menos, hoy en Innsbruck, ubican a uno más, pero no, la identificación, no quiere decir, que los restos se han sido encontrados, verdaderamente, en el basurero de cocula, es más, está claro que ahí no fueron encontrados, y el gobierno tiene que decir, de dónde los sacó, de qué lugar obtuvo, esos restos. Apenas van dos, además de 43, víctimas de desaparición forzada, terrible ese asunto, y hostula con los dos niños, y Michoacán, y el adulto mayor, y los 20 de Tlatlaya, y los 42 de Tanoato, Michoacán, y los 7 de Calera, y Narvarte, y una larga lista de otros, que no han tenido, la cobertura de medios, suficiente, pero que el ejército, se ha convertido, en un asesino, gravísimo, el ejército, como institución, y Peña Nieto, que encabeza, el mando, entonces ahí fue, una cosa fuerte, y luego después de un rato, todo está ronco, quemadísimo, me veo como un rojo, nos fuimos a Bellas Artes, que pensamos que iba a haber, ahí un poco más de espacio, no, tampoco, y ahí en Bellas Artes, y nos cayeron los provocadores, yo creo que un par, por lo menos eran, militares, disfrazados de civil, tenían el corte de cabello, y todo, uno lo paren seco, y entonces el ejército, lo tenés toda la facha, y luego otro, joven ahí, que también empezó a provocar, inventarme la madre, sin verbal, pero sí, no sé, yo, ¿tú seguro quisiste estudiarlo? pues no puedes ir a la universidad, porque la UNAM rechaza 9 de cada 10, el polio 6 de cada 9, o sea, eso estamos luchando, para que eso nos siga sucediendo, y tú vienes a, insultarnos a nosotros, que luchamos del lado del pueblo, y a los que son asesinos, los aplaudes y los convalidas, entonces el tipo se, y otro, siente el pueblo, ese es inconsciente, otro que yo creo que sí, si no era el gesto, porque además llevaba al niño, yo no le dije a ese niño, que quédense en los hombros, puede ser uno de los asesinados, en Tlatlaya, o en Calera, o de la desaparición forzada, igual, ya se cayó, porque, no puede estar, o sea, no es, ay, qué bonito, espectáculo, ay, o sea, es una ingenuidad, es una ligereza, frente a la situación de gravedad, que está viviendo, el país, esto se hizo un encontronazo duro, un montón de gente, se acercó a fotos, y la chingaba bien, y luego ya nos fuimos caminando, por 5 de mayo, hacia, este, 5 de mayo, luego por Madero, hacia el Zócalo, que ya estaban desmantelando, todo su aparato, entonces entramos sin problema, está la puerta, es más, lo habíamos podido llegar, casi a la puerta central, porque habían quitado, la, la, este, reja, que siempre tienen ahí, está la reja todo lo largo, menos la de la puerta central, yo no quise violentar, ni forzar nada, estaban desesperados, ahí queriendo ponerla, y los ejecutar su reja, no, no voy a, para qué, nos tensamos de gratis, ya, ahí hice un discurso, como siempre, bajo la puerta central, pusimos la lista, traidores a la patria, y luego Mónica, yo no observé, Mónica me dice, oye, yo creo que está Peña, y todavía yo, bobo, pensé, si el 15 se fue en la noche, pues cómo va a estar ahí, todavía no, no, ahora sí que no, me apegué, no relacioné, que estaba el tema de, de que había regresado al desfile, y este, y vi tres camionetas afuera, pero a diferencia de con Calderón, que las camionetas, estas eran negras todas, las camionetas en una suburbia, en las que usaba Calderón, tenían la bandera nacional, y si no estaba en movimiento, las tenían enfundadas, la bandera, y luego ya las, este, quitaban la funda, y salían igualitas, para que no supieras en cuál iba, el usurpador, en este caso, había tres camionetas negras afuera, y salió una cuarta, en la que salió Peña, entonces tenía razón Mónica, y nos quedamos, lo acaba de subir ahorita, en la camura, el video, del, de la, el repudio a Peña, y este, muy cerca de la puerta de honor, trajo sin un discurso, justo retomando las excusas, de la independencia, de que Hidalgo había hecho el dicto, el 16, y no el 15, y que una de las excusas, que dijo, y que está vigente, es muera el mal gobierno, este, salió Peña, y hicimos, entonces ahí cerró, lo de hoy, por supuesto, no vi medios, además, no, no, más que a uno que me hizo una entrevista, la subió a la red, no, no vi medios, nosotros estuvimos en descargo, de los medios, lo hubieran estado sacando, no, este, pero nosotros documentamos en la red, Nakamura, no lasco, no lasco Nakamura, lo que hoy pasó, y yo subí en el periscopio, y se acabó la batería, el teléfono, tengo que encontrar una forma de resolver eso, cuando es un evento más grande, porque nos sirvió para Palma, nos sirvió para Bellas Artes, pero ya no alcanzaba la batería para Palacio, y había unas tomas buenísimas, que yo hubiera podido hacer, cuando íbamos caminando hacia la plancha del Zócalo, buenísimas, la verdad, pero bueno, pues así está la vida, se hace lo que se puede, y no lo que se quiere, y este, y entonces fue una jornada intensa, y está, pues en ambiente del redemonio, porque veo mucha desesperación de la gente, ayer con Jerónimo, con Sergio Jerónimo, estaba tomando un café por la mañana, antes de ir a la ceremonia de indulto, y se me acercó una mujer, más o menos de nuestra edad, nos dijo que tenía 56 años, pues que ya estaba harta, que el pueblo no respondía, que ella había luchado desde la, desde el CCH, y la chingada, que no sé qué, y este hombre estuvo nueve años en la cárcel, no sabía exactamente cuánto, dije, ¿cuántos Jerónimo? Nueve, nueve años en la cárcel, y aquí está luchando, y no ha tenido un cargo, y no ha desistido, y está echado para adelante, y buscándole, un tipo verdaderamente excepcional, generoso, consecuente, vive muy honestamente, muy entregado a la lucha con su compañera, y no, no, un mujerón, un chaparrita, pero es un mujerón, este, no, compañeros de primera, ¿no? Alicia Gucharo, no puedo estar, le pesó mucho, pero tenía un compromiso familiar ahí con su padre, que ya está muy mayor, pero también, y ella y Vitor, su pareja también súper fuerte, Luis ahí, que anda en Morena, muy metido también, más joven, este, entonces, estamos platicando que esta mujer, pues tiene nueve años que estuvo en la cárcel, no ha estado en la cárcel, este, Jerónimo y Velo ahí, pues tú y yo no hemos estado en la cárcel, nos vamos a desesperar, nos vamos a derrotar, o sea, hay una parte, que está muy peligrosa, que es el, que tiene un componente de racismo y de clasismo muy peligroso, el pueblo es, este, vendido, este, miserable, que por cualquier cosa se deja, hay que andarnos con cuidado con esos comentarios, porque, este, nuestro pueblo es el que genera la riqueza, un pueblo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y si tú estás madreando al pueblo, no nosotros, sino el sistema, y lo empobrece, y le quita educación, y le envilece, y lo pone ahí, a que se atonte con la televisión, tiene muy pocos pasos de descanso, su, pocos, diversión, son ir al grito, ir al desfile, tomarse una cerveza, bien pocas cosas gratas, que le dan la vida, con una vida durísima, de esfuerzo y sacrificio, está muy fácil andarlos descalificando, para la mayoría de la gente, es muy difícil remontar, toda la carga, toda la presión, pero nosotros mismos, yo le decía a esta mujer, esta mujer, tú vives bien, yo vivo bien, y nos echamos para atrás, pues, ¿cómo podemos convencer a otra gente, que se eche para adelante, si nosotros nos echamos para atrás? O sea, ayer, otra vez, el puñado de jóvenes, va y se planta, ay cabrón, ¿cuántos hacen eso? Seis, ¿por qué no hicieron cien, por qué no mil, por qué no diez mil, por qué no, por qué no hicieron un cabronazo grande, de todos los que en la red estamos ahí, que son muy bravos, y que estamos hasta la madre, y que, pues, manifestémoslo, se nos arruga el corazón, ese es el problema, y es entendible, ¿verdad? Los bebón ayer, azócalo, tenían miedo, y yo hoy que iba a enfrentar al ejército, tenía miedo, porque no sabes qué va a pasar, pero no puedes dominar, no puedes vivir dominado por el miedo, tienes que hacer ese esfuerzo, de superarlo, y de realizar, lo que es necesario llevar a cabo, tú ve, en Orizaba, grupito, empezaron tres, es la familia, muy indignados por lo de la estatua de Porfirio Díaz, está avanzando la derecha, me da tanto, yo ando muy irritable, tengo que bajarle a eso, porque, me da tanto coraje, que estén diciendo tonterías, de que, no, es que no estaba tan mal, Porfirio es un tirano, mató, mataba al pueblo, mataba a la gente, encarcelaba, perseguía, era terriblemente represorio, un hitador, hijo de puta, imagínense el nivel de irritación que llegó a concitar, a generar, que el pueblo, un pueblo 90% analfabeto, se levantó en armas, para quitárselo de encima, en armas, señores, es la última rebelión armá exitosa en nuestro país, y la primera revolución social del siglo XX, o sea, uno no fue, era un tipejo, y este pinche alcalde miserable de Orizaba, le pone una estatua ahí, feísima, por cierto, y los compañeros, pues estamos haciendo su esfuerzo y todo, pero, puta, puta, cabrón, ¿por dónde? Yo les digo a la gente, hagan un basurero ahí, hombre, lleven la basura ahí, ese pinche basurero, y explora esa chingada, el lugar de la estatua, y pongan su basura, vamos, que el alcalde es bien culero, y es bien culero, efectivamente, nos va a madrar, nos va a meter a la cárcel, ¿qué van a abusar? Una falta administrativa, la pagas y sales, o sea, no, no, por eso estos cabrones abusan, porque no, nos da miedo, que nos puedan detener, o sea, ayer detuvieron a un compañero, con la presión que hubo, lo tuvieron que soltar, ustedes creen que no iba con miedo el compañero, y que no se fue detenido con miedo, pues claro, decime que fuera un modiule, pero no pasa nada, no, no, este, se te va a caer el cabello, o sea, pero inclusive el riesgo, el riesgo que implica, pues tenemos que tomarlo, si lo toman seis, como ayer, pues son chingaderas, estamos dejando que seis hagan la tarea, cuando es una tarea de todos, pues en vez de estar haciendo el vacío, vamos y armamos bronca, y a ver, y vete, y asesino, asesino, chócalo ahí, gritándole asesino a Peña, ah cabrón, ah cabrón, no, es que quien nos encabeza, es que quien necesita encabezarte, para que vayas a gritarle asesino a Peña, no, yo voy ahí, me pongo marcar el personal, me decían, ahora que estuve en Orizaba, a ver, tú voy, qué va a hacer del estatua yo, yo, pues aquí, el pueblo de Orizaba, qué va a hacer, como no veía yo, que acaba de cuadrar el asunto, que regresa el 1 de octubre, y vamos a hacer algo, mediano, que si a la oficina del alcalde, 10 se apeira, le dicen, Díaz debe sentirse soñado, porque admira a Porfirio Díaz, este, hacerse la etosa, exigirle que antes el 20 de noviembre, quite su chingadera de ahí, y si no la quita el 20, vamos a hacer algo fuerte, si yo ahí, no, pero le corresponde al pueblo, pues no, o sea, yo tengo que ir, pues no, la gente puede hacer, y se le ocurre a uno, cualquier cantidad de ideas, de iniciativas, que se pueden realizar, pero necesita uno, dejar de hacerse loco, y dejar de echarle la pelotita, que al otro le corresponde, que no, 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 nos corresponde a cada uno, de nosotros, es una tarea, que solo con la organización, y la conciencia, pero la organización se da, en toda la iniciativa, los seis ayer se pusieron, oye, pues vamos a hacer algo, si te animas, sí, sí, ahora, y vámonos, que, que líder, de que la chica, o sea, vámonos, y van, y se la juegan, a mí me avisaron, que iban a ir, para que estuviera pendiente, y estuvo pendiente, y estuvo bien, que ellos lo hicieran, no, no, que yo fuera, y no, es correcto, es correcto, porque la gente, tiene que ir, formando su espacio, tomando sus iniciativas, impulsando, sus formas de lucha, que vayan, dando, como resultado, al final, la generación, de conciencia, hubo reconocimiento, grande, a los jóvenes, ayer, diciendo, miren, miren, estos jóvenes, ahí, poniéndole peña, asesino, porque todo el mundo sabe, que se necesita, valor, para hacer esas cosas, no es un problema, solo de conciencia, mucha gente es consciente, pero como esta mujer, que les digo, que estaba ahí, en la terapia, ayer en la mañana, en Camila Mariposa, estaba Mariposa, ahí en Querétaro, que es muy bueno, por cierto, y popular, este, pues dije, oye, no, no te justifiques, le reclamas al pueblo, que no se levante, y tú estás igual, estás justificándote, que no vale la pena luchar, que no hay manera, que contra el gobierno, si somos millones, hombre, pues como no se va, a poder impulsar, el proceso de transformación, y están las condiciones, yo insisto, reitero, que mi percepción, es que la gente sabe, el pueblo sabe, que vamos a un encontronazo duro, y que eso es lo que, lo que genera, que la gente no acabe, de dar, el paso, yo, este, revisando las cosas, de la historia, fíjense, otra vez, volviendo a lo del 15, y 16, también, bien, por ejemplo, hay un denuesto, a los héroes, que nos vean patria, y queriendo, ensalzar ahora a otro, ¿no? Díaz es de la revolución, imagínense, en la plaza del Bicentenario, pone, al que el pueblo, combateó con las armas, al tirano, es una imbecilidad, se celebra la independencia, y la revolución, es como si pusieran, una estatua, de Fernando VII, creo que era el que estaba, de rey, ahí, un nuco, que, este, lo agarró Napoleón, y, y luego, regresó, y quería imponer, otra vez, una condición, absolutista, absurda, que ya no había condiciones, porque el pueblo español, se había levantado, para defenderlo, justamente, contra la intervención, del ejército de Napoleón, y la imposición del hermano, este, o si hubo una parte, Pepe Botellas, le decía, en España, entonces, a Hidalgo, por ejemplo, le cargan, el hecho, el propio Benítez, comete ese error, de que ya estando, muy cerca, en la Ciudad de México, duda, duda, y al final, se retira, y ahí empieza, toda la debacle, de la, de esa rebelión inicial, yo creo, no por, no por saberlo, es pura especulación mía, también, pero yo creo, que después de los saqueos, y del derramamiento, de sangre del cabrón, que hubo, porque se levantó el pueblo, el pueblo pobre, el pueblo que, que estaba esclavizado, que estaba humillado, que estaba hambriento, que lo trataban a patadas, durante 300 años, de repente, se ve libre, y va, y saquea, y accede a la comida, y a las cosas, y todo, y pasa, y pasan por las armas, a cuanto español, se les pone enfrente, este, pues es natural, es una cosa, pues una, pues es una tempestad, pues, o sea, no, no estoy diciendo, ni que lo celebro, ni que lo aplaudo, ni nada, pero 300 años, de que, las construcciones de explotación, las minas, por ejemplo, la casa hermosísima, que les enseñé, en Isabela Católica, sí es hermosísima, pero ahí hay, sin exagerar, cientos de miles de indios, indígenas, muertos, este, ni a veces explotación, bestial, no digan, ni a los 25 años de vida, una cosa, no, una cosa salvaje, este, no humana, despiadada, terrible, entonces, era una minoría blanca, soportada por un pueblo, bárbaramente explotado, cuando Hidalgo se levanta, ya a las puertas de la Ciudad de México, yo creo que dijo, puta, va a haber un desmadre en la Ciudad de México, y si tomaba la Ciudad de México, no ganaba la independencia, hombre, se olvidan esos que le cargan eso a Hidalgo, que Bolívar, tres veces, por lo menos, estuvo un gobierno republicano, establecido en Caracas, y en esa parte que habían liberado, parte con lo que es Colombia, este, y los españoles recuperaron y volvieron a derrotarlos militarmente, y volvieron a expulsarlos, Bolívar fue derrotado de manera absoluta, por lo menos tres veces, si mal no recuerdo, entonces, hasta la cuarta, logró la liberación definitiva de toda Sudamérica, con San Martín, que avanzaba desde Argentina, Chile, O'Higgins, San Martín, sobre las dos grandes figuras, son Bolívar y San Martín, entonces, no es cierto que, es una especulación, pero ya no pasó, pero además es una especulación, que si le piensas un poquito, no se sostiene, de que por la falta de decisión de Hidalgo, este, no fue más rápida la independencia, no, hombre, no hubiera sido de meses, o sea, se vivió ese periodo chiquito, tres, cuatro meses, antes de un año ya lo habían ejecutado, este, previa excomunión que sigue vigente, entonces, no, no es así, y Allende, ahí ves tú, ahí sí en este libro se percibe, como una revolución, pues, los revolucionarios, hay revolucionarios de derecha, que parece una paradoja, pero es una paradoja, Allende, pues, era un criollo y un militar, pues, andaba madreando al pueblo, este, revelado, porque andaban saqueando, cómo era posible, no, pues, no entendían, este, la importancia, es más, menospreciaba, es más, quisiera que el pueblo no se hubiese levantado, y esa diferencia acaba rompiendo a Hidalgo y Allende, y acaban prácticamente haciendo prisionero a Hidalgo, el propio Allende y Aldama, que resultaron bastante culones, porque al final se retractan, lo de Hidalgo tiene más sentido, hace una buena explicación, hay Fernando Benítez, le quiero nobre su tiempo, porque no era una retractación como tal, este, y al final muere con mucha dignidad, Morelos es, aquí hay unos pasajes de Morelos, no, Morelos es, es un, igual que Obregón, comenta también Benítez, y tiene razón, dos militares natos, o sea, geniales militares, sin tener ninguna formación militar, como se hacen, Morelos es, este, increíble, el número de batallas, en las condiciones en que gana, Obregón no pierde una sola, en la revolución, estamos hablando del genio militar, no estamos hablando, Morelos es, es un gigante, los sentimientos de la nación, su definición de siervo de la nación, el Congreso de Apatzingán, su respaldo al Congreso, sobre su propia autoridad política, que acaba siendo su tumba, literal, este Obregón, Obregón era un tipo ambicioso, cabrón, y con la chinga, tan cabrón, que llega a la presidencia, y luego se re-elige en el 28, y lo matan, como presidente electo, estoy yendo de la revolución, a la independencia, porque así están, las cosas y la reflexión, y los personajes, pero este, es muy importante conocer nuestra historia, hay gente que me dice, recomendame un libro, pues no hay un libro, hombre, o sea, no hay un libro, o sea, es estudiar, 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 queremos todo, que nos llegue así ya, desmenuzadito, y fácil, y accesible, sin ningún esfuerzo, no, no es así, no es así, la vida es un esfuerzo permanente, lo hemos comentado todo el tiempo, y el estudio no puede ser de otra manera, entonces hay que meterse, porque, de verdad, esta reivindicación de Díaz, que no, yo iba a llevar a Carmen Aristegui, no, fatal, o sea, bueno, ya, a este tipejo de Salmerón, ahí hablar sobre, la reivindicación de Díaz, sobre Hidalgo, son dos momentos, son dos cosas diferentes, no, de Hidalgo, de la independencia, y Díaz, la reivindicación de Díaz, es toda la reivindicación, de estos hijos de puta, que están entregando, como Díaz, todo al capital extranjero, empobreciendo el pueblo, concentrando la riqueza, en unas cuantas manos, pero Díaz, la obra, que hizo, pues si se cagaron en esa obra, si se refieren al ferrocarril, lo privatizaron, y lo entregaron, todo y está deshecho, pero además, la mayor parte del ferrocarril, la hizo Manuel González, hay una biografía sobre Díaz, muy buena, de Bills, la he recomendado, espléndida biografía, porque Díaz tiene una parte inicial, muy buena, es toda su etapa liberal, del lado del presidente Juárez, luchando para restaurar la república, jovencísimo, para el cargo, que tenía los 35 años general, de la república, valiente y bragado, y un tipo muy fuerte, y luego su época como gobernante, en los primeros cuatro años, bien, hasta el Niro Mante, lo apoyó, aunque llegó con un golpe de Estado, y luego lo formalizó, el acceso al poder, con una elección de presidente, que no tenía nadie enfrente, porque había salido del país, la heredotejada, y el otro, este, creo que era Mora, por ahí tengo un documento, sobre José María Luis Mora, creo que era el presidente de la corte, pues también ya había sido derrotado, usted en el camino libre, por prioridades, luego llega su compadre, Manuel González, y luego no vuelve a asultar el poder, y a partir de su acceso al poder, después Manuel González, se vuelve un dictador terrible, cada vez privilegiando más, a un pequeño grupo, este, encombrando, a, al capital extranjero, y a un pequeño grupo, incondicionales, a francesando el país, cuando había combatido, la intervención francesa, pues toda la moda se hace, los edificios de finales del 20 y principios, de finales del 19, principios del 20, son afrancesados, todos queda la moda, bueno, mueren en París, y hay quien no entiende, no porque es un ignorante de la historia, que a 100 años de los acontecimientos, los restos de porfirias no pueden regresar, quieren regresarlos, quieren una vuelta de tuerca, pero, pues no están entendiendo, que solo están echándole lumbre al fuego, este, de la tensión, y de lo que viene, porque a la gente le puede parecer, una discusión académica, histórica, sin importancia, pero no lo es, es una, es un tema, de en realidad, la disputa, por el rumbo del país, y por el camino, que se debe tomar, y el camino, que se debe tomar, es otro, al de Díaz, por supuesto, y otro, al de Iturbide, y otro, al de Santana, y otro, al de Maximiliano, y que no puede ser, diferente, que el de, reivindicar, los derechos del pueblo, y construir una sociedad, igualitaria, justa, libertaria, de oportunidades, para todos, miren, lo he comentado, en mis recorridos, que mucho me impactaron, en la campaña, en Puebla, la pobreza bárbara, que hay, en esos lugares del país, pero, ayer, por ejemplo, iba hacia el hotel, a buscar a mi compañera, y, quería pasar a una escuela, de la olería, que hay ahí, en la calle, de algo, enfrente del hotel, en que me quedo, porque el secretario académico, se había acercado, se había saludado, y no pude atenderlo bien, por andar grabando, una cosa, y en eso, cuando entro al hotel, entra una chiquita, con su mochila, la espalda, chiquita, chaparrita, indígena, 11 años, tenía a Lorena, por ahí, saqué un videito, chiquito de ella, se chiveaba un poco, es medio rudo, ¿no? Este, un pinche tambachón, de flores, ¿no? Iba de hotel, en hotel, o sea, y, este, no resuelvo nada, pero, no, no, no puede ser otra cosa, que comprárselas todas, ¿no? Este, todavía me hacía una rebaja, 100 pesos, este, porque fue una cantidad grande, de flores, y no, le pagué lo que me había dicho, inicialmente, y le digo, pero ya, pues vete a tu casa, y dice, no, voy a trabajar, ¿cómo? No me digas, que vas a seguir vendiendo flores, que vas por otro tambache, no, me dices que, ahorita, voy a ayudar a mamá, me quedo cuidando a mi hermanita, y mi mamá se va a vender, los propios tambaches, que seguro era cuatro veces más grande, de flores que ya tienen que vender, y yo dije, hijo de su pinche madre, hermano, que dura la vida, ¿no? Para la inmensa mayoría de nuestro pueblo, desde chiquitos, trabajando, en condiciones muy adversas, yo, yo veo una familia pobre, ya lo he comentado, pero, este, yo trabajé hasta los 20 años, mi abuelo hizo, un esfuerzo enorme, junto con mi madre, mi tía, para, este, y si ellos, si de ellas hubiera sido, yo no hubiera trabajado, nunca antes de terminar la carrera, me acuerdo, creo que lo he comentado, y si, ya lo comenté, pues, ni modo, lo repito otra vez, quizás no, es una cosa, bastante personal, en algún momento, mi abuela, yo tenía 20 años, 19, por ahí, y me habló, ¿no?, que quería platicar conmigo, yo me preocupé, porque la vi, la vi mal, no, la vi mal, dije, putas, ¿qué pasó, caro?, o sea, me dice, oye, Gerardo, fíjate que, pues vas a tener que entrar a trabajar, caro, ya, ya no, ya no puedo, ya no puedo, este, no, no salen los gastos, este, necesito tu ayuda, y, y, pues, quiero pedirte eso, y yo, pues, estaba muy preocupado, cuando me llamó, vi que, que traía una carga fuerte, y le dije, sí, este, claro, no, también había de veras alivanes, pero, como hijo, no, es un egoísta, está uno recibiendo todo el tiempo, piensa que merece uno todo, y que no, tiene que hacer uno ningún esfuerzo, este, ¿y qué me querías plantear?, no, pues eso, ah, eso era lo importante, sí, no, o sea, eso, sí, claro, no, o sea, no, no, no pasa nada, mi abuela tenía la preocupación de que si yo entraba a trabajar, yo dejara de estudiar, pensaba que, como decían, en mi casa me iba a gustar el dinero, y, este, y ya me iba a querer seguir estudiando, pero, no, no, yo, yo tenía ese compromiso, a mí la escuela, ya lo he dicho, no me gustaba, pero yo tenía ese compromiso, que tenía que, pues, estudiar, tenía que terminar la escuela, ¿no?, de hecho, traía una relación fuerte en aquel tiempo, una novencita, en una que ya quería, ya que íbamos juntos, y yo me hubiera ido a vivir con ella, pero quería tener primero la, la universidad, este, e hice bien en hacer, era un compromiso que tenía con mi abuela, yo me acuerdo cuando me titulé, hombre, mi abuela andaba, no las hacían, tenía un genio de la chingada, no las hacían enojar con nada, no estaba como si ella fuera, la que se hubiera titulado, y me hizo un bien enorme, porque me dio herramientas, tenemos que lograr que los hijos del pueblo vayan a la universidad, si quieren estudiar, claro, no es a huevo, pero muchos jóvenes, y muchas jóvenes, que les cambia la vida, hombre, aunque no terminen la carrera, les da, me decía Fernanda Campa, mi amiguísima, que Mane, la mamá de Raúl Álvarez Garín, comentan, hombre, aunque el paso por las aulas universitarias le cambia la vida a los jóvenes, yo creo que tienen razón, es muy importante, te da mayor, te abre el criterio, te da mayor dignidad, mayor seguridad, en tu manejo, en tu percepción de las cosas, claro, la educación está hecha, trizas, super reaccionaria, individualista, sin conciencia, sin compromiso, tenemos que revisar eso, pero debemos lograr, que no haya, ni un solo joven que quiera estudiar, ni una sola joven que quiera estudiar, que no tenga un lugar en las universidades públicas, tenemos que lograr que no haya más lorenas en el país, que no haya una chiquita grande con la pinche mochila en la espalda y cargando un puto tambachón de rosas o de flores, son chingaderas, eso no puede ser, o sea, no debe ser, tenemos que erradicarlo, tenemos que modificarlo, y que no haya adultos mayores pidiendo limosna, y que la gente tenga conciencia de la importancia de su trabajo, que con su trabajo crea la riqueza, y que merece, merece vivir bien, y se puede hacer perfectamente en un país con las condiciones y los recursos que tiene nuestro, vamos a una bronca dura, porque, hombre, ojalá fuera a tirar a peña, eso, eso se puede, y se debe hacer, este, Guatemala lo demuestra, pero no puede quedar ahí, como decía Ricardo Flores Magón, estoy leyendo un libro, este se los muestro, se lo dejé, lo dejé a la mitad, lo voy a acabar, es un libro de cuentos, pero, va más, poquito, más de la mitad, no más de la mitad, este, para qué sirve la autoridad de otros cuentos, tiene tres semblanzas hermosísimas, les leí la semana pasada, una partita de una carta de Ricardo Flores Magón, una de Librao Rivera, y dos compañeros del norteamericano, anarquistas, y no los cuentos, que pueden parecer, hasta cierto, oportunigenos, pero son muy claros, de lo que es el sistema, y cómo funciona, la verdad es que ya, lo acaban en cualquier momento, pero, fui a una librería, que se llama Alquimista en Querétaro, que me gusta mucho, tiene muy buenas cosas, buscando y sabiéndole buscar, y me encontré este libro, de Fernando Benítez, y como vi que venía, la conquista de la independencia, me fui a lo de la independencia, que es una parte, pues, relativamente chiquita del libro, y este, y me la eché toda, me la eché toda, aquí está, es de la 671, a la 743, poco menos de 100, cuartillas, y la mayoría, es sobre los tres siglos, de la colonia, entonces, ya que me había leído, la parte última, porque era la que quería leer, por razones obvias, del momento, y del contexto, no la andaba buscando, ahora sí que la encontré, decidí leer mi libro, y ahí voy, voy en la página 65, está bien interesante, entonces, dejé un momento, esperando lo de, lo de Flores Magón, dejé esperando el de Puig, que hay partes, que no me acaban de convencer, y les recomiendo muchísimo, el viejo, y el mar de Hemingway, aquí trae una introducción, que hay que saltársela, o leerla al final, de Villoro, leerla al final, este, el libro es espléndido, para todos, son unos timoratos, que andan ahí, con, con sus, este, dudas, no, no es nada político, no es la luz, no es un pescador, en su vida, en el mar, y, es una, es un libro, que aparentemente, cuenta cosas, muy sencillas, y son cosas, muy fuertes, muy profundas, de un valor, muy grande, más que bueno, que yo lo leía hasta ahora, quizás si lo hubiera leído, el joven, me hubieran pasado, leer muchas, muchas cosas, pero, pero vale la pena leerlo, no importa la edad, que uno tenga, poder leerlo, de joven, y luego, releerlo después, yo, no tengo la costumbre, de releer, me gana ahí, la, la ansiedad, de que hay tanto, por leer, que para qué, me vuelvo a leer, otro, un libro, que había leído, aunque hay libros, que debe uno releer, que te dan, diferentes visiones, en diferentes momentos, pero yo no, en general, no, 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 releo, pues les recomiendo mucho, a los timoratos, el viejo y el mar, además es un librito, bueno, pues o sea, si te vas a la parte, de, del, del libro como tal, Chiguitito, esta es la, prólogo de Villoro, vale la pena mucho, librazo, no, es muy difícil, que no te conmueva, que no te haga, que no te haga llorar, realmente, un canto a la vida, el libro, enorme, ahí se ve, se ve, se ve en el güey, entonces, pues ya son las once, empezamos poquito, después de las once, entonces vamos a terminar, con el comentario, de que viene el 26 de septiembre, yo voy a estar en Uduapan, me invitaron, hay una, una reunión, o congreso, algo así, de todos los normalistas, del, del estado, este, de inauguraciones a las cinco, y me pidieron estar, y voy a estar, voy a estar en Uduapan, y luego ese día, duermo en Pátzcuaro, quizás es el día previo, porque va a haber un homenaje, a Porfirio Muñoz Leo, el 27, pero donde estemos, hay que apoyar, a los padres y madres, de normalistas, y reivindicar, este, su derecho, a la exigencia, que digo, se los llevaron, digo, los queremos, que sobre todo, es una exigencia de justicia, y de, que no, que impune, ese crimen de estado, que es esa desaparición, forzada, de los 43 normalistas, es una fecha importante, vamos a ver, que plantean, ojalá, ojalá planteen algo, en la línea, que estamos pensando, muchos, de parar todo, están dos fechas, el 12 de octubre, que convocó la coordinadora, el 14 de octubre, que fue, Rafael Loreto, ojalá se pueda llegar, a una sola fecha, por si es muy difícil, con tanta, hace falta difusión, hace falta convencimiento, hace falta todavía, lo veo, lo veo, lo veo, ahora que estuve en Orizaba, con el Estado de Porfirio Díaz, hace falta, los agravios, que han tolerado ahí, del alcalde, madre a los vendedores ambulantes, los pese, como si fueran delincuentes, es un hijo de la chingada, que la gente lo aguante, porque ahí medio, le embelleció Orizaba, y aunque se roba, no tiene vergüenza, este, demuestra, que falta todavía, aunque fue una buena reunión, francamente en Orizaba, este, no hay que desesperar, no hay que desesperar, personas esperas y pendejadas, este, no hay que enojarnos, ya dije que se los di a ustedes, y me lo digo a mí también, aunque yo, mis exagrupes, no son, en términos generales, con compañeros, sino con gente que está, o provocando, o, este, diciendo miserables, así que no se sostienen, y que son parte, de una inmodancia bárbara, de la historia de nuestro país, y de lo que somos, como nación, de donde venimos, y así donde vamos, quiero cerrar, con un comentario, que les va a interesar, bien, se los va a sacudir, yo creo, igual, no, no es mío, este, no crean que estoy haciendo, interesante, leí, justo otra vez, en este libro, Fernando Benítez, que Humboldt, el, varón, o Humboldt, este, su viaje que hizo a México, cuando todavía era, no era México, era Colonia, no España todavía, llamó la ciudad de México, la ciudad de los palacios, que sí es, ya comentaba yo, que Concepción Lombardo, de Miramón, en su tabicón, ese de memorias, dice que Querétaro, pueblo pedorro, ahí con casitas, de un piso, tan bonito, que es Querétaro, tan bien conservado que está, pero claro, comparado en el siglo XIX, con lo que debió ser la ciudad de México, yo creo que no tenía punto de comparación, hay que no morir con ventos, las casas señoriales, las plazas, no, 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 la ciudad de México es, sigue siendo, a pesar de la destrucción bellísima, pero en el siglo XIX, debe haber sido, maravillosa, este, Humboldt, de viajes, pues en Estados Unidos, dijo, hay dos, naciones, que están llamadas a ser potencias en el concierto de las naciones, Estados Unidos, y México, y México se creó chico, y se ha quedado chico, el desastre del siglo XIX, de la disputa política, y la herencia colonial, los criollos no estaban hechos, eran como hijos mal creados, mal educados, no estaban hechos para lo que venía, y bueno, pues ahí se fue a aprender, José Juárez, el mejor presidente del siglo XIX, hombre, un indio, y no los criollos, que no, no ataban, y les ataban, estoy siendo, superficial en el comentario, adreve, pero Juárez, es el gran presidente del siglo XIX, restaura la república, con carácter, con valor, con determinación, jugándose la vida, con sufrimiento bárbaro, con un precio personal enorme, perdiendo hijos, amados en el camino, que se le mueren por pobreza, por hambre y por necesidad, no, el precio que Juárez paga, es enorme, enorme, su familia, eso se pierde vista, no se conoce, o está ahí, pero se olvida, pero México va a ser, va a ser parte, efectivamente, de las, está en el número 13, de las economías del mundo, pero va a ser dentro del concierto de las naciones, una potencia, y va a ser porque este pueblo se va a levantar, y una potencia no va a ser que vamos a andar invadiendo a países hermanos, ni a jodiendo al prójimo, sino, sino que nuestro pueblo va a vivir y a ser feliz, tenemos que hacer realidad, no lo merecemos, hace tantos años que nuestro pueblo sufre hambre, miseria, desigualdad, desesperanza en la colonia, la explotación fue bárbara, la independencia no le trajo un cambio significativo, este, tuvo que llegar la revolución, 100 años después, a resolver lo que no pudieron los liberales, en el constituyente 56 y 57, de entregar la tierra y generar mejores condiciones, ahí está el voto particular de Ponciano Arriaga, presidente de ese congreso que planteó el reparto agrario, y no se quiso, fue hasta 1927, y ahí se dio un primer desarrollo importante, y una mejoría de las condiciones de vida que siguen, sin otra vez, con saltar para atrás, permanentes, es bestial, lo que yo estoy diciendo, niños pidiendo limosna, adultos mayores pidiendo limosna, sobre todo las poblaciones de origen indígena, no, no, eso tiene que acabar, se tiene que acabar, y tenemos que generar conciertos, para que puedan desarrollar todo su potencial, y ahí vamos a ver, el enorme talento que tiene nuestro pueblo, y eso es lo que nos va a convertir, en potencia, la justicia, la igualdad, y las libertades en nuestro país, les agradezco mucho, les agradezco mucho, seguro se me quedaron cosas en el tintero, porque había montones de temas ahí, por comentar, alguno me habrá faltado, pero bueno, ahí los iremos retomando, les mando un abrazo, y mañana iré a hacer una videocolumna, sobre este 15 y 16 de septiembre, que han sido muy intensos. Abrazo, y que buena herramienta está resultando, periscopio.